A todos probablemente nos gusta el multijugador, es muy divertido jugar con personas porque puedes disfrutar la experiencia con los demás, en especial a los menores de edad, si, se que tu, el que esta viendo este video, tu eres menor de edad, como lo se, tranquilo, no te estoy doxxeando, sino que lo entenderás en este tutorial, así que disfruta porque hoy te voy a enseñar, como jugar al modo multijugador de Sonic 4 episodio 2 en móviles. Lo primero que hay que hacer en el juego es lo siguiente, si no me equivoco, en la parte de opciones hay un apartado donde puedes cambiar la edad que pusiste al instalar el juego, en mi caso yo lo desinstale y lo volví a instalar, cuando abres el juego te aparecerá este apartado preguntando tu edad, y lo que tu harás obviamente será poner tu edad, pero si quieres jugar al multijugador, tendrás que mentirle al juego y decir que tienes 13 años, ¿por qué? Porque el modo multijugador se activa a partir de los 13 años, ya sabemos como son algunas compañías con el multijugador y los cuidadosos que son, una vez que pones que tienes 13 años, ya esta, podrás jugar multijugador, ¿a que no sabes como hacerlo? Bueno tendrás que ir a multijugador y el juego va a pedir que actives tu bluetooth, una vez que haces esto, tendrás que conectarlo con otro dispositivo que también tenga el juego y tiene que estar conectado a tu misma conexión a internet, en mi caso no lo haré, pero listo, ya activaste y puedes jugar el multijugador en Sonic 4, la verdad es bastante simple, y por eso se que eres menor de edad xd, porque si ves este video debes tener menos de 13 años xddd, en fin espero que te haya gustado y servido este tutorial, sin más que decir nos vemos hasta la próxima.